El vocerito de este campo, que para mí es un vocerito de quinta, rector de la Gabriel, no así la universidad, se está apartando de Luis Fernando Camacho, Thompson. ¿Por qué? Me ha llegado una, con la firma del vocerito, MSC, el de Corbata Roja, envía una carta a la directiva del ICU, delegado del ICU, decano, vicedecano, directores de carrera, gente que tiene mucha trayectoria, asociaciones de profesores, directivas, la FUL, centros internos, situación, dice, a reunión, situación a reunión, miércoles, mañana, 28 de septiembre del año 2022. En mi consideración, para fines institucionales, convocamos a ustedes de manera urgente a una reunión de coordinación a llevarse a cabo este miércoles, vale, volumen, pues, tipo, miércoles 28, mañana, del año 2022, del año 2022, ¿no? Con el propósito, horas 15.30, mañana, en el Salón de la Facultad de Humanidades, Mahatma Gandhi, miércoles, temario, coordinación a la participación de la universidad en el Cabildo, por el censo, elaboración de las preguntas a proponer en el Cabildo. Lo primero, sí, pero lo segundo, elaboración de las preguntas y todo eso, ¿acaso eso no lo deben hacer de manera coordinada con el Comité Pro Santa Cruz, con las 400 y tantas instituciones que engloba el directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz, con los técnicos de la Gobernación, con los otros técnicos? ¿Se están disparando solos? ¿O se está desmarcando este, este que era, de su partido, mirista, igual que usted, doctora, por eso es que se taponean entre ustedes, ministras de Quinta, usted no, porque fue cónsul, pese a ser jovencita, este tipito del vocerito de la Gabriela René Moreno, que no sirve para nada, una gran universidad la Gabriela René Moreno, con un tipo de Quinta, carajo. Yo no sé realmente, míreme, doctora Nicolosa, míreme que no le estoy hablando a usted, no sé cómo ganó la elección este tipo de Quinta, que no tiene palabra, es una prostituta política este tipo, es una prostituta política, se fue a dormir con Creemos, después le pidió al senador masista William Torres que lo lleve a dormir con Evo Morales allá en la UCAEñe, y después quiso dormir con Luis Arce y el gobierno le puso tac distancia. Y ahorita se hace hecho el dirimidor, se hace el dirimidor, ya Camacho no lo siente, porque sabe que es traicionero el tipo. Ojalá las fuerzas estén unidas, doctor Feligoro, para este viernes 30 de septiembre, porque de repente no hemos tenido la capacidad los cruceños... Esto yo no lo puedo confirmar, es una noticia de desarrollo, de Censi, miércoles, que se hubiera de muerte, pues no. Como el principal vocero, si usted me pone de vocero de su junta vecinal para hablar de la necesidad de su barrio, y el día equi, el día clave, yo decido irme a un chequeo, es que le estoy huyendo a algo, doctora Eric Corosa. Pero yo no puedo hacer mayor comentario sobre esto, porque esto no lo tengo confirmado. A ver si con esta noticia, él puede hacer variar eso y aparece su cabeza en el cabildo. De repente con esto, que lo estoy haciendo a público, el famoso vocerito este de la Gabriela Moreno, semejante y tremenda gran universidad, de mucho respeto a la Gabriela, pero tiene un vocerito, un rector de esta calaña, dice que tiene un viaje. El día del cabildo no estará porque tiene viaje a Salta a un chequeo médico. No diga nada, porque ni usted tampoco, porque yo tampoco les pido su opinión, porque esto, como producción nosotros no lo tenemos confirmado, pero ojalá sirva esto, por si el tipo pensaba pelar que se quede. Y si se va, es porque sigue siendo un impulso. No, es que no cambia. El que es plurivalente, no se vuelve recto de la noche a la mañana, ya está viejo este tipo, extremadamente viejo, viejo biológicamente, ya no cambia ya, ya no cambia, ya no cambia. Correio. 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 Correio.